Buenos días todo el mundo. La presentación del CIVIC de programa de hoy sería Prediabetes y diabetes, los factores de riesgo y el poder que tiene sobre su diabetes por Jenny de Jesús. Jenny de Jesús, enfermera y practicante especialista certificada en educación y cuidado de la diabetes. Tiene un interés especial en la tecnología de la diabetes, la atención preventiva y el uso de refuerzos positivos para influir en los cambios y comportamientos de las personas que viven con diabetes. Jenny disfruta participar en programas comunitarios de educación sobre la diabetes. Además de la atención clínica, Jenny está comprometida con la formación de futuras enfermeras y practicantes, en particular enfermeras especializadas en diabetes y ha sido preceptora clínica durante muchos años. Voy a parar a hablar para que Jenny empiece a explicar todos los detalles. Si tiene alguna pregunta puede escribirlo en el chat o a usar la mano o al final de la presentación. Muchas gracias. Buenos días. Me escuchan bien? Tania? Good? Muy bien. Audio's good? Perfect. Buenos días. Mucho gusto de estar. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. Hoy vamos a hablar de prediabetes y diabetes y vamos a discutir un poquito de los factores de riesgo y el poder que ustedes todos tienen para controlar la diabetes. Si no tienen diabetes para poder dilatar o prevenir el diagnóstico de diabetes. Si tienen preguntita la van anotando y al final vamos a darles tiempo para que puedan preguntar sus preguntas. Estos son los temas que vamos a discutir hoy. Vamos a definir qué es la prediabetes, qué es la diabetes. Vamos a hablar de cómo se diagnostica la diabetes. Después hablamos de los síntomas de los síntomas de la diabetes, el tratamiento de la diabetes y lo más importante es el estilo de vida, de vida. Quiere decir qué podemos ser ustedes y yo, todos nosotros, para poder prevenir la diabetes o si ya tenemos diabetes para poder monitorearla y mantenerla en buen control para asegurar que estamos saludables. Bueno, primero vamos a hablar de qué es la diabetes. Es muy importante tener una buena idea de qué está pasando en nuestro cuerpo cuando tenemos diabetes, porque si no entendemos qué está pasando en el cuerpo cuando tenemos diabetes, pues no podemos en verdad tener un buen plan para controlarla. Si no entendemos qué es la diabetes que está pasando en el cuerpo, pues no sabemos qué, entonces qué está haciendo nuestra medicina para ayudarnos, por qué es importante mantenerlo activo, por qué es importante cuidar lo que comemos para mantener el azúcar estable. Primero vamos a hablar de qué es la diabetes y vamos a discutir tres importantes factores para poder entender qué pasa en el cuerpo cuando tenemos diabetes. El primer factor o por primera palabra que vamos a definir es la glucosa. La glucosa es un tipo de azúcar que nuestro cuerpo utiliza, nuestra célula utiliza para energía. Cuando hablamos de glucosa es básicamente otra palabra para azúcar. Tengo la glucosa alta, tengo la azúcar alta. Glucosa es un tipo de azúcar. Nuestro cuerpo para poder funcionar día a día, para nosotros pararnos de la cama, para cepillarnos los dientes, para hacer todo lo que hacemos en el día, necesitamos energía. Esa energía viene de la glucosa, básicamente de azúcar. La glucosa es lo que nos da energía para poder funcionar día a día. Nuestro cerebro, ahora que estamos pensando y estamos escuchando la palabra que está existiendo Jenny. Nuestro cerebro está usando energía de la glucosa para poder entender lo que yo estoy diciendo. Nosotros recibimos azúcar en nuestro cuerpo de dos maneras. La azúcar que ustedes tienen ahora en su cuerpo y que yo tengo en mi cuerpo ahora viene de dos cosas, de dos maneras. Primeramente viene de los carbohidratos que comemos y vamos a definir que es carbohidratos un poquito más tarde. La azúcar que yo tengo ahora en mi cuerpo vino de mi desayuno, de qué carbohidratos yo comí esta mañana. También viene el azúcar del hígado. Nuestro hígado produce azúcar o glucosa cuando estamos en ayunas. Especialmente en la noche cuando duramos mucho tiempo sin comer, vamos a decir que dormimos seis, siete horas durante ese tiempo que estamos en ayunas sin comer, nuestro hígado está produciendo azúcar. Tenemos azúcar en la sangre por dos razones, lo que como y mi hígado que produce azúcar. Vamos a seguir a la insulina. ¿Qué es la insulina? La insulina es una hormona que nuestro cuerpo produce en el páncreas, este órgano que se ve aquí en amarillo, que está al lado del estómago y al lado de nuestro hígado. Ese páncreas que está en amarillo es el órgano que produce insulina. La insulina se produce en el páncreas y va hacia la sangre. La insulina es lo que permite a nuestra célula usar glucosa para energía. Sin la insulina que producimos en nuestro cuerpo, el cuerpo no puede usar glucosa para la energía que hablamos hace un ratito. La insulina también para esa producción de azúcar en el hígado que discutimos hace un ratito. La insulina tiene dos funciones básicamente. La insulina tiene la función de decirle a nuestro hígado que no necesitamos más azúcar en la sangre y también para utilizar la azúcar que tenemos en la sangre para energía. La última cosa que tenemos que asegurar que entendemos cuando estamos hablando de la diabetes es la resistencia de insulina. Eso significa que el cuerpo tiene dificultad en usar la insulina que producimos en el páncreas para mantener el azúcar estable. ¿Ok? So, ¿qué pasa? Es que la azúcar se queda en la sangre. En debe de ser usada por la célula por energía, la azúcar se acumula en la sangre. Y por eso cuando hacemos el chequeo y nos pinchamos el dedo y hacemos el chequeo, la azúcar está alta. ¿Ok? Porque en debe de la azúcar ser utilizada para energía, se queda en la sangre, donde no debe de estar acumulada en exceso. Ok. So, hay mucho tipo de diabetes, mucho, 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 pero lo más común es diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Y vamos a hablar de la diferencia. ¿Ok? Aunque sea como cerca del 90% de la persona tiene diabetes tipo 2 comparado a diabetes tipo 1. ¿Ok? So, diabetes tipo 2 es mucho más común. So, diabetes tipo 1 básicamente quiere decir que el cuerpo ha atacado las células del páncreas y para de producir, porque por ese ataque, las células paran de producir insulina. ¿Ok? So, en diabetes tipo 1 el cuerpo se ataca a sí mismo, ataca al páncreas. Entonces, el páncreas para de producir insulina, ya no produce insulina. Usualmente el diabetes tipo 1, usualmente, no siempre, se diagnostica temprano. Vamos a decir, cuando tiene 5 años, 13 años, por ahí, en temprana edad. ¿Ok? Pero no siempre. Algunas personas pueden ser que lo diagnostiquen con diabetes tipo 1 más tarde, en los 50, en los 60, en los 70, así, pero no es tan común. Usualmente es cuando están de niños. ¿So, cómo se trata la diabetes tipo 1? Porque esa persona no produce insulina, necesita inyectarse insulina. Es la única medicina que está aprobada para manejar el diabetes tipo 1. ¿Ok? Porque ese problema principal es que esa persona no produce insulina. Para ello, puede vivir, tiene que inyectarse insulina. Y también, claro, como para todos, es necesario moverse, hacer ejercicio y comer saludable. Comparado con la diabetes tipo 2, en la diabetes tipo 2, el problema es que el cuerpo no utiliza la insulina correctamente. Hablamos de la resistencia, ¿verdad? La resistencia a insulina. Que quiere decir que, aunque yo tenga insulina que mi páncreas está produciendo, mi cuerpo no está utilizando esa insulina correctamente para mantener mi azúcar estable. ¿Ok? So, para la diabetes tipo 2, los tratamientos son, claro, comer saludable, todo, ¿verdad? Para todo, hacer ejercicio. Pastillas, ¿verdad? Para controlar la azúcar de diferente forma. Alguna insulina, alguna persona sí necesita insulina cuando tiene diabetes tipo 2. Especialmente cuando tenemos diabetes por mucho tiempo. ¿Ok? So, si ya yo tengo diabetes por 20 años, 10 años, 15 años, depende. Aunque yo tenga diabetes tipo 2, puede ser que necesite insulina para mantenerla controladita. ¿Ok? Y en varios años ya tenemos disponible también inyecciones para controlar la diabetes tipo 2 que no son insulina. Algunas de ellas se dan semanal. ¿Ok? Que uno se la da semanalmente en la casa para controlar la azúcar. ¿Ok? So, ya que sabemos qué es la diabetes y hablamos de las dos más comunes, tipo 1 y tipo 2, ¿verdad? ¿Qué es la prediabetes? ¿Verdad? So, la prediabetes básicamente quiere decir que la azúcar está alta. Está más elevada de lo normal, pero no está tan alta para ser diagnosticado con diabetes tipo 2. ¿Verdad? So, un pasito antes de ser diagnosticado con diabetes tipo 2. ¿Verdad? So, tenemos tres opciones. O la azúcar está normal, o estamos en prediabetes, o tenemos diabetes. ¿Verdad? Esas son las tres opciones. Bueno, lo bueno de saber si yo tengo prediabetes es que yo puedo entonces tomar acción para prevenir yendo de prediabetes a diabetes. ¿Verdad? So, eso nos da un chance de poder trabajar en lo que comemos, en el tipo de ejercicio que hacemos para mantener la azúcar controladita para no avanzar a diabetes tipo 2. ¿Ok? So, aquí vamos a ver cómo se diagnostica la diabetes y la prediabetes. ¿Ok? So, hay unos síntomas que son clásicos de azúcar alta y vamos a repasarlos un ratito. So, si yo tengo clásicos, síntomas clásicos de azúcar alta, por ejemplo, vamos a decirlo ahora, ¿Verdad? Muchas veces queda en la boca, orinando mucho, frecuente, mucho cansancio, especialmente después de comer. Esos son síntomas clásicos de azúcar alta. Se van a decir que yo voy a mi doctor y le digo, doctor, yo siento estos síntomas. Mi doctor me pincha el dedito y ve que mi azúcar está más de 200. Pues ahí yo, se puede diagnosticar con diabetes. ¿Ok? El A1C se está viendo en promedio cuál es el averaje del azúcar. El A1C que es normal, no diabetes, no prediabetes, no problema con la azúcar, es menos de 5.7. ¿Verdad? Si estoy entre 5.7 y 6.4 se considera prediabetes. Si mi A1C está más de 6.5 se considera que tengo diabetes. ¿Verdad? Pero esto es para el diagnóstico. ¿Ok? También se puede hacer, depende de cómo esté la azúcar en la sangre en el día que se le hagan el examen, que no haya comido. ¿Verdad? Y también se puede hacer lo que se llama un glucose tolerance test, que básicamente le dan una bebida con mucha azúcar dulce y después le chequean la sangre para ver cómo reacciona el cuerpo a esa cantidad de azúcar. Que, por ejemplo, lo que se hace cuando la mujer está embarazada. ¿Verdad? Que a cierta semana, por ejemplo, es 27 semanas, 26 semanas por ahí, le dan la azotita que es bien dulce y después le chequean la sangre. Es muy común en el embarazo. Se hace algo similar para diagnosticar diabetes en la otra persona que no es en el embarazo. Así es que se diagnostica la diabetes. Vamos a hablar qué pasa en los Estados Unidos cuando en la diabetes o pre-diabetes, que es el solo número. ¿Verdad? So, más de, más o menos, 8 de 10 personas que tienen pre-diabetes no saben. ¿Verdad? So, ahora mismo, como está, mientras estamos hablando, hay muchas personas en el mundo y en los Estados Unidos que tienen pre-diabetes y no tienen idea. ¿Verdad? Por eso es importante que cuando vemos a nuestro doctor, le decimos, doctor, ¿cómo está mi A1C? ¿Me ha chequeado mi A1C? Aunque yo no tenga diabetes, me la ha chequeado cómo está el A1C. ¿Verdad? So, también, lo mismo con diabetes. Hay muchas, muchas personas que tienen diabetes, que ya la azúcar está altita, y porque a veces no tenemos síntomas, pues no sabemos. ¿Verdad? Por eso tenemos que estar informados y hacer esa pregunta cuando hacemos, cuando visitamos a nuestro doctor. ¿Ok? So, aquí está, y espero que tal vez se lo hagan dado a todos. Este es un, una prueba de riesgo de pre-diabetes. ¿Verdad? So, depende de nuestra, hay muchas categorías que son importantes, ¿verdad? Depende si soy mujer o soy hombre. Me doy un puntito, depende de mis años. ¿Verdad? También me doy unos puntitos. Entonces, lo sumamos todo. Depende de mi altura, de mi peso, lo sumamos todo. Y así podemos saber cuál es mi riesgo de tener pre-diabetes o diabetes, ¿verdad? ¿Por qué se hace esto? Porque sabemos que los riesgos más grandes para el pre-diabetes o diabetes es, mientras más años yo tengo, mientras más mayor me pongo, más riesgo de diabetes. Mientras más peso, más riesgo de diabetes. Si tengo familiares cercanos con diabetes, por ejemplo, mami, papi, hermana, hermano, más riesgo tengo de diabetes, ¿verdad? Si soy inactivo, más riesgo tengo de diabetes. Por eso que estas preguntas son importantes para saber mi riesgo de poder tener pre-diabetes o diabetes. ¿Ok? So, ¿qué pasa cuando tengo pre-diabetes? Hablamos que puede progresar a tener diabetes, pero qué rápido, ¿verdad? Depende mucho de lo que yo hago, ¿verdad? Si yo tengo pre-diabetes y tomo acción, tengo menos riesgo de seguir a tener diabetes tipo 2, ¿verdad? Si no hay acción, pues ahí sí tengo más riesgo de progresar a tener diabetes más o menos en cinco años, ¿verdad? En promedio. So, del 15 al 30% de personas con pre-diabetes pasan a tener diabetes en cinco años si no hay acción. ¿Ok? So, ¿cuáles son los síntomas de pre-diabetes? Ningunos. ¿Ok? Por eso es que tenemos que hablar con nuestro doctor y pedirle que no haga el examen del A1C para nosotros poder saber cuál es nuestro nivel. ¿Ok? Porque la pre-diabetes no tiene síntomas. ¿Ok? ¿Cuáles son los síntomas de diabetes? No toda persona que tiene diabetes tiene estos síntomas porque estos son síntomas de azúcar alta cuando la diabetes no está controlada, ¿verdad? Yo puedo tener diabetes, mi azúcar está controladita y no tengo ningún síntoma. Son síntomas muy frecuentes, visión borrosa, ¿verdad? Pérdida de peso sin cambiar nada. Si yo estoy perdiendo de peso porque estoy cambiando mi forma de comer o estoy más activa, eso es diferente a yo perder de peso sin yo hacer nada. Ahí algo está mal. ¿Ok? Muchas veces se queda en la boca, orinando frecuente, que me levanto tres, cuatro veces a orinar en la noche, ¿verdad? Y también tener mucha hambre, ¿verdad? No que es muy, muy frecuente síntoma de azúcar alta. Alguna persona le da quemazón o picol en los dedos, ¿verdad? De los pies y usualmente ya cuando la diabetes está muy avanzada es que puede tener problemas en sanarse si se corta. Entonces son síntomas muy comunes de azúcar no controlada. Y hablamos del A1C para el diagnóstico y dijimos que el A1C para el diagnóstico es más de 6.5. Y ese debe ser dos veces. Entonces si mi A1C está más de 6.5 dos veces, ya me pueden diagnosticar que tengo diabetes. Ya que yo tengo diabetes y estoy manejándola, vamos a decir, con cambio de la comida, con actividad física, tal vez estoy en medicina. La meta para decir que mi azúcar está controlada, que mi A1C está en la meta, debe ser menos de siete para la mayoría de las personas. La mayoría de las personas que tienen diabetes deben tratar de mantener el promedio del azúcar, el A1C, en menos de siete por ciento. Eso cambia, depende de muchos factores, ¿verdad? Pero la mayoría de las personas la meta en menos de siete por ciento. ¿Cómo yo puedo monitorear la glucosa o el azúcar en la sangre día a día? Que es muy importante porque si yo tengo diabetes y tengo la habilidad de monitorear mi azúcar día a día, pues yo puedo saber cómo estoy haciendo. Debe de esperar ir al doctor cada tres meses, ¿verdad? Así, si yo tengo a la casa que puedo chequearme el azúcar es mejor porque tengo más información para poder ayudarme a mí misma. Entonces, hay diferentes formas de monitorear el azúcar. Claro, todos sabemos que lo que tenemos, una de las cosas que tenemos es pincharle el dedo, ¿verdad? Pinchando el dedo y usamos el medidor de glucosa para ver cuál es el nivel de azúcar en la sangre. También tenemos que son más nuevecitos, el medidor continuo de glucosa, ¿verdad? Que es básicamente un sensor que uno se pone en la barriga o en el brazo y eso monitorea el azúcar debajo de la piel, ¿verdad? Que siempre va a ser diferente al azúcar en la sangre, pero va a ser más o menos en el mismo promedio, ¿ok? Entonces, estas son dos opciones que tenemos para monitorear el azúcar en la casa. O me pincho el dedo para saber cómo está el azúcar en la sangre o uso un monitor que monitorea el azúcar debajo de la piel continua. Entonces, para la mayoría de personas, para que el seguro le cubra el medidor que usa en el brazo o la barriga, tiene que estar en insulina para la mayoría de seguros, ¿ok? Tiene que estar en, aunque sea, tres inyecciones de insulina es lo que al least Medicare requiere, ¿ok? Pero cada seguro un poquito diferente. Son la meta de la 1C. Hablamos que debe estar menos de siete, pero cómo debe estar cuando yo me estoy chequeando el azúcar día a día en la casa o con el monitor de pincharme el dedo o con el otro que me pongo en el brazo. Depende de si estoy viendo cómo está el azúcar antes de comer o después de comer, ¿ok? Si estoy viendo cómo está el azúcar antes de comida, la azúcar debe estar más o menos de 80 a 130. ¿Ok? Si me estoy viendo cómo está el azúcar después de comida, que una o dos horas después de comida, la azúcar debe estar entre 80 a 180. ¿Ok? Entonces, estos números son muy generales, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, que yo vaya a mi doctor y mi doctor me diga, Jenny, 80 es muy bajito para ti. Yo quiero que tu azúcar esté de 100 a 130 en la mañana, ¿verdad? O que esté de 130 a 180 después que coma, ¿ok? Son muy importantes cuando, si usted tiene diabetes, que cuando vaya a su doctor le diga al doctor, ¿qué usted cree que sería mi meta para cómo está el azúcar, ¿verdad? ¿Dónde yo debo de mantener mi azúcar? Porque no es suficiente yo nada más chequearme el dedo, pincharme toda la mañana, entonces después no saber dónde debe de estar, qué es lo normal para mí. ¿Ok? Son muy importantes que hable con su doctor y le pregunte, ¿dónde debe estar mi azúcar? ¿Ok? Así usted puede compararlo de la meta y cómo está su azúcar día a día. Entonces vamos a hablar ahora de la prevención y el manejo de la diabetes. ¿Ok? So, para prevenir la diabetes hay tres cositas muy importantes, ¿verdad? Y esto lo sabe porque hicieron un estudio bien grande con muchas personas. Muchas personas estaban en ese estudio y ese estudio estaba viendo, comparando si la persona trabaja en hacer ejercicio y cambiar lo que come, comparado a medicina, una medicina que se llama Meformin, ¿verdad? Entonces después comparado a la medicina con el cambio de afectividad y el cambio de la comida. Y lo que vieron en los resultados del estudio, que cuando compararon solamente cambio de estilo de vida y comparado con medicina, ¿qué pasó? La persona que cambió su estilo de vida, que cambió lo que comía, que cambió la actividad y que tuvo pérdida de peso, hicieron mejor que la persona que estaba con esa medicina solita, ¿verdad? So, quiere decir eso, que nosotros tenemos mucho control de lo que pasa con la diabetes, ¿verdad? Que es muy bueno, ¿verdad? So, quiere decir que si yo estoy activa, como saludablemente y bajo de peso, si necesito bajar de peso, mi azúcar va a estar controladita. ¿Ok? Y eso era para evaluar la persona que tiene prediabetes. So, si yo tengo prediabetes, ¿qué es la mejor recomendación? Aquí está la mejor recomendación. Bueno, actividad física, aunque sea 150 minutos a la semana, ¿verdad? Que no es mucho. Si hago 20 minutos los lunes y vamos a decir, cojo un break el martes, puede hacer otra media hora el miércoles y el viernes puede hacer un poquito más. ¿Verdad? So, no tiene que ser todo junto, ¿verdad? Puede ser en el recurso de la semana. So, lo mínimo sería 150 minutos a la semana. ¿Ok? Y vamos a hablar un poquito más de eso en un ratito. La segunda acción es tener un plan de alimentos saludables, ¿verdad? Y eso nos va a ayudar a poder bajar de peso. So, ¿cuánto es lo recomendable para bajar de peso para tener un efecto en la azúcar? No es mucho, ¿verdad? No es que tengo que bajar 50, 60 libras en tres meses. No se trata de eso. Poquito hace gran diferencia. Si aquí, por ejemplo, si yo peso 175 libras, lo que tengo que bajar para poder tener un efecto bueno en la azúcar es de 8 a 12 libras. ¿Verdad? Si yo peso 250, lo que tengo que bajar para tener un buen efecto en mi diabetes es de 12 a 17 libras. ¿Verdad? Esto no es mucho, ¿verdad? Claro, es difícil cambiar nuestra forma de comer y tal vez está más activa, pero vemos que no es exageradamente mucho que tenemos que bajar de peso. Si vemos, para poder ver un buen resultado en la diabetes. ¿Ok? So, alzame las manos si usted cree que esto es posible. No es imposible, ¿verdad? ¿No veo manitos para arriba? Ok, good job, good job. ¿Verdad no es muchísimo? Cambiecito, poquito a poquito, podemos tener un buen resultado. So, esta es la clave, las tres cositas que tenemos que hacer. So, de la actividad física, ¿cuáles son los beneficios? Ya sabemos que tiene beneficio en la azúcar, ¿verdad? Tiene beneficio en la respiración, tiene beneficio para ayudarnos, claro, a bajar de peso. Tiene beneficio en mantener los músculos estables y los huesos, ¿verdad? Si tenemos toporosis o problemas en los huesos o hasta artritis, muy importante movernos, ¿verdad? Porque así los músculos se quedan fuertes, entonces la actividad es muy importante para nuestro hueso. ¿Ok? Es bueno para el cerebro mantenerse activo, ¿verdad? Bueno para dormir, nos ayuda a dormir, ¿verdad? El dormir es súper importante para la diabetes. Si no duerme bien, si tiene problemas en dormir, eso puede afectar el azúcar en el cuerpo. ¿Ok? So, ejercicio es una de esas cosas que puede ayudarnos también a dormir. ¿Ok? Esos beneficios, muchos beneficios tiene la actividad física para nuestro cuerpo. Más de ayudarnos con la bebé. So, como hablamos hace un ratito, la recomendación es 150 minutos a la semana. So, eso puede ser montarme en la bicicleta, puede ser ir a caminar con mi perrito, puede ser trabajar en la yarda de la casa, puede ser bailar, puede ser natación. ¿Verdad? Hay muchas opciones y también además de hacer eso que se considera aeróbico, ¿verdad? Porque hace que el cuerpo lata más rápido y sudamos, ¿verdad? La otra cosita que es importante es hacer un poquito de resistencia para fortalecer nuestro músculo, ¿verdad? Nuestro músculo soporta los huesos. ¿Ok? So, por ejemplo, si tiene artritis, hable con su doctor para que, a ver si le recetan terapia física, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar a poder moverse mejor, más fácil, le va a ayudar para prevenir caídas, le va a ayudar para el azúcar. ¿Ok? Entonces, le dan tarea en la terapia física y vaya a la casa y haga la tarea, ¿verdad? Porque eso le ayuda a mantenerse más, más, más ágil. ¿Ok? Entonces, esta es la recomendación para la actividad física que ayuda a, cuando tenemos prediabetes, prevenirnos de, y no a diabetes. Y también ayuda, que si ya tenemos diabetes, nos ayuda a controlar el azúcar mejor. O sea, aquí hay unos consejitos para la actividad física. Número uno, muy importante, que si no está haciendo nada para actividad física ahora, hable con su médico para ver si cree que es bueno hacerlo ahora, o si tiene que tomar alguna precaución especialmente para usted. ¿Ok? Quiere empezarlo al pasito, lentamente, ¿verdad? De baja intensidad. Si no estoy haciendo nada, mañana no voy a hacer un maratón, ¿verdad? Al pasito. Bueno, trate de excluir a otra persona, sus amigos, su familia, su vecino, porque así tiene más probabilidad de seguir haciéndolo, ¿verdad? Porque si no quiere ir, pues la vecina le dice, no, vamos a caminar. Entonces, se motivan uno con otro. ¿Ok? Muy importante, si tiene diabetes, muy, muy importante, que use tenis que son cómodos, ¿verdad? El cuidado de los pies es muy importante en diabetes, porque la diabetes puede causar, si no está controladita, si tiene algún rotito en el pie, puede causar infección y cosas así. Eso es muy importante que uses tenis cómodos y que se mire los pies todas las noches. ¿Ok? Para asegurar que si hay algo pasando, usted puede saber bien rapidito y a su doctor. Claro, la hidratación muy importante. ¿Ok? Porque a veces, si estamos haciendo algo que requiera mucha energía, puede tener más propiedad a que el azúcar le baje mucho. ¿Ok? Eso está preparado. Tener su maquinita de chequearse el azúcar con usted y tal vez tener un candy para poder arreglar el azúcar bajita, si eso pasa. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hablar de lo que le gusta hablar a todo el mundo, ¿verdad? De la alimentación. ¿Ok? Que es una de las cosas clave para mantenernos saludables, para mantener el azúcar controladita y para prevenir la diabetes. Entonces, estas son las cuatro cosas que vamos a hablar, o sea, cosas clave que vamos a hablar sobre la nutrición. ¿Ok? Entonces, mi plato es una manera de modificar la manera de comer, ¿verdad? Que yo tenga diabetes o tenga riesgo de tener diabetes o tenga prediabetes no quiere decir que no pueda comer las cosas que me gusta, ¿verdad? Lo más importante para la diabetes cuando viene a la alimentación es comer variedad y la moderación. ¿Ok? Entonces, no quiere decir que yo tenga que cambiar completamente y no comer las cosas que me gustan, sino comerlas en diferentes proporciones para que mi azúcar no suba mucho. ¿Ok? Entonces, este platito es una manera fácil de yo ver cuáles deben ser las proporciones saludables de cada grupo de comida. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, aquí yo tengo un plato que, por ejemplo, aquí de comida, ¿verdad? La mitad del plato ve que tengo muchos vegetales. ¿Por qué? Porque los vegetales, como hablamos, hablamos un poquito a ratito, tienen mucha fibra. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Esta fibra me va a llenar para yo no tener hambre. ¿Ok? Esta fibra también va a ayudar a que mi azúcar no suba mucho cuando yo como. ¿Ok? Los vegetales son muy importantes por la fibra. ¿Ok? Cuarta parte del plato sería mi proteína. En este ejemplo, el pollo. ¿Ok? Puede ser el pollo o puede ser turkey, right, pavo, puede ser cualquier otra proteína. Puede ser pescado, right. Las carnes rojas tenemos cuidado, no por el azúcar, pero por el corazón, por la grasa. Pero también de vez en cuando está bien. ¿Ok? So, cuarto parte del plato sería de mi proteína. Entonces, la otra cuarto del plato sería de mi carbohidrato. ¿Ok? So, carbohidrato es lo que va a asumir mi azúcar. ¿Ok? So, esto es lo que yo tengo que tener cuidado de mi porción. Pero el platito aquí, así ve, esa es la porción que idealmente debemos comer para mantener el azúcar controladita. Pero esto puede ser, esto es un ejemplo, ¿verdad? Esto puede ser, por ejemplo, berenjena, ¿verdad? En deber, ensaladita, berenjena. Esto puede ser, vamos a decir, pescado o otra carne, ¿verdad? Y papita. O puede ser pasta, ¿verdad? Un poquito de pasta aquí con, vamos a decir, con su favorito. ¿Verdad? Esto, pero vamos a decir que es pescado. ¿Verdad? Su pasta, pescado y brócoli. ¿Verdad? Esto puede ser variedad. No tiene que ser aburrido y no saben bueno. ¿Ok? Pero el planificador de plato es una buena cosa que puedo usar para visualizar qué debe ser la porción idealmente. ¿Ok? So, aquí vamos a hablar un poquito de cuáles son los carbohidratos y cuáles son las opciones más saludables, las opciones menos saludables. So, vegetales sin almidón, como vimos en la ensaladita, aquí, todo esto aquí, es vegetales sin almidón, no va a tener gran efecto de azúcar. So, la lechuga, tomate, pepino, brócoli, coliflor, berenjena, las string beans, el asparagos, todo eso va a tener muy poquito efecto de azúcar. ¿Ok? Eso quiere decir que de eso yo puedo comer más porque no me va a afectar el azúcar y tampoco me va a subir de peso porque tiene poquitas calorías. ¿Ok? Los vegetales con almidón son saludables porque son naturales, pero van a subir el azúcar. ¿Ok? So, tenemos que tener cuidado de la porción que comemos. Por ejemplo, papa, maíz, calabaza. ¿Verdad? No es que no deba comerlo, pero sí tengo que tener cuidado de la porción que me como porque no son diferentes a los vegetales sin almidón. ¿Verdad? Los vegetales sin almidón no me van a tener gran efecto en el azúcar. Pero los que tienen almidón, como la papa, el maíz, la calabaza, todo eso va a tener un gran efecto en el azúcar. ¿Ok? Por ejemplo, plátano, yuca, ñame, guineíto, todo eso van a tener azúcar, van a tener efecto en el azúcar. ¿Verdad? So, eso me va a subir el azúcar. No quiere decir que no me lo pueda comer. Lo que quiero decir que si va a comer esa cosa, me como un poquito de guineíto, vamos a decir, con mi bacalao. ¿Verdad? Y una ensalada grandota. ¿Verdad? Así puedo comer las cositas que me gustan, pero en posiciones que no me van a subir mucho el azúcar. La otra cosita, por ejemplo, todas las cosas integrales mejor. ¿Verdad? Su ajaro integral, la avena, no la intratalia, la que haya que cocinar, la quinoa, pan integral, cereales integral, mejor. ¿Por qué? Porque tiene más fibra y van a tender a subir el azúcar menos que la cosa blanca, como vamos a ver en un ratito. ¿Ok? Cosas como habichuelas, habichuelas, guandules, lentejas. Eso tiene azúcar y es un cavidato, pero tiene proteína. ¿Ok? So, eso me va a subir el azúcar menos que otra cosa. ¿Ok? So, cosas como la leche, el yogur natural, sin añadidos, son buenas opciones para obtener el cavidato. Y las frutitas. Las frutitas saben que va a subir el azúcar, pero si me como una porción pequeña, está bien. So, una manzana pequeña, si la banana está grande, la mitad de la banana. Lo que me quepa en la manito de berries, de strawberries o blueberries, cualquiera de esas, muy saludable. ¿Ok? So, la opción menos saludable son todos los granos refinados, como el pan blanco, el arroz blanco, la pasta blanca. Todo eso va a tender a subir el azúcar mucho. ¿Ok? So, cosas como leche o yogur con sabor, ¿verdad? Eso va a tener más efecto en el azúcar. Frutita que venga en lata, ¿verdad? O frutita seca va a tender a subir el azúcar más. Todas las cosas dulces, claro, como bizcocho, chocolate, helado, va a tener gran efecto en el azúcar. Cosas como galletas o papitas, jugos, soda, todo eso. Va a tener gran efecto en el azúcar. Si hay una cosa que yo le puedo pedir que trate de evitar, jugo, soda. ¿Verdad? Eso no tiene ninguna nutrición para usted y va a subir el azúcar mucho. ¿Ok? So, mejor se come la frutita. Si quiere la naranja, se come la naranja, no jugo de naranja. Si quiere la manzana, se come la manzana, no juguito de manzana. ¿Verdad? Eso le va a subir el azúcar mucho. ¿Verdad? Por eso es que la usamos cuando la azúcar está bajita. Usamos jugo para subirla porque va a subir el azúcar rapidito. ¿Ok? So, para bebida puedo hacer agua o salsa water, tesecito, cafecito, cosas así. No va a tener gran efecto en el azúcar. ¿Ok? Y no digo que nunca en la vida se pueda comer un poquito de helado. No se trata de eso. Se trata de que no sea frecuente. ¿Ok? So, ¿cómo elegir los caminatos de alta calidad? Primero enfocarse en el grano integral. ¿Ok? So, si va a comprar pancito, puede ver, por ejemplo, que diga 100% whole wheat o 100% whole grain. ¿Verdad? El pan marrón. No de lo blanco porque eso va a subir el azúcar mucho más. ¿Ok? Lo mismo con galletas, puede elegir que diga en la cajita 100% whole wheat o 100% whole grain. Porque eso le sube el azúcar menos. Mientras menos procesado el alimento, mejor. ¿Verdad? So, mejor comer comida que venga naturalmente la manera que es. ¿Verdad? Y menos cosas que vengan en lata o en cajitas y cosas así. ¿Verdad? Porque ya sabemos que eso es más procesado. Por ejemplo, la avenita que haya que cocinarla, la que dura mucho para estar. ¿Verdad? No la instantánea porque eso va a subir mucho más, mucho más el azúcar. Ya hablamos del juguito y saben lo que pienso de esto. Pero la habichuela, la lenteja, como le dije hace un ratito, no causan el mismo efecto en el azúcar como otras cosas como la papa y el pan, el arroz o lo que es. ¿Ok? So, diferentes comidas le afectan el azúcar en diferente manera. Si usted tiene diabetes, les recomiendo que cuando se esté chequeando el azúcar, puede ser, por ejemplo, chequeame el azúcar antes de esta comida y dos horas después de esta comida. Así ve cómo, cómo su cuerpo reacciona a lo que está comiendo. No tiene que hacerlo siempre, pero de vez en cuando para investigar cómo su cuerpo reacciona a las comidas que está usando, usualmente comiendo. Ok. So, los, los, los cuatro factor cuando estamos hablando del alimento, evitar azúcar añadida. So, quiere decir, alguna cosa tiene azúcar naturalmente. Por ejemplo, la manzana naturalmente tiene azúcar. ¿Verdad? Pero, por ejemplo, el helado que está hecho de leche tiene algún azúcar natural, pero también le añadan azúcar para que sepa, bueno, para que tenga buen sabor, para que nosotros lo, lo, lo compremos. ¿Verdad? Por ejemplo, la soda y los candy bars, eso es con azúcar añadida. So, no es que nunca debo comer esto, pero debe ser muy poquito. So, la recomendación es que mantenemos la, eh, mantenemos la azúcar añadida a menos de 50 gramos. So, estos dos, estos dos ejemplos le dan una idea que cómo se ve 50 gramos de, de azúcar añadida. So, en el ejemplo del, del, del helado es una tacita de helado, ¿verdad? Que es como 54. So, ya más de eso es mucho, ¿verdad? Ah, el helado no digo que es lo, lo peor para la diabetes. Ah, pues si, si me dan la opción, yo creo que una tacita de helado mejor que la primera que es soda con ese chocolatito. Eso va a subir el azúcar mucho más. Ok, ah, pero sabe, ah, poquito, right? Una tacita de, de, de helado, ok, poquito, pero tengo que ver, por ejemplo, si yo voy a cenar y me voy a comer algo grande que también tiene mucha, ah, carbohidratos, pues ya sé que tal vez no es un buen día para comerme el helado, ¿verdad? Si yo voy a cenar y me como algo más light, por ejemplo, me como una ensalada grande y un poquito de papa y un poquito de, de carne que limito la papa, pues ok, si yo me quiero comer un poquito de helado está bien, pero antes de empezar eso, ¿qué me comí antes de comerme el helado? ¿Verdad? Tal vez tengo que guardar el helado para, para el próximo día, otro día, ok? Ok, eso limitando el azúcar a la añadida, muy importante. Cuando vaya a hacer la compra, comprar su cosita, muy importante que vea la etiqueta de los alimentos. La cosa importante de ver el serving size es que el tamaño de la porción, ¿verdad? Mira, mirar también los gramos de carbohidratos, mientras más altito está este número aquí, más la azúcar va a subir, ok? La total carbohydrate que dice así, que los gramos total de carbohidratos. Esto se convierte en azúcar, la total carbohydrate, el carbohidrato total, ok? Mientras más fibra tenga lo que está comprando, mejor. Cuando vaya a comprar pancito, mírese la fibra del pancito o de la galleta. Entonces, no quiere tener mucha azúcar añadida, como hablamos, ¿verdad? La azúcar añadida no, no, no es bueno, ok? Esa azúcar añadida le sube, sube mucho el azúcar, claro, y hace que uno suba de peso. Ok, so vamos a comparar. Desayuno A o desayuno B, ¿qué se ve más saludable? Very good. ¿Por qué? Porque desayuno A, cereal, se convierte en azúcar. Frutita, se convierte en azúcar. Lechecita, se convierte en azúcar. So, desayuno A, solamente tengo azúcar. Ok? Desayuno B, tengo el pancito y el whole grain. So, eso se convierte en azúcar. Tengo el huevito, que es proteína. Tengo aguacate, right? Que es grasa buena. Y tengo tomatito. Right? So, balanceado. Ok? Vamos a ver este. ¿Cuál es mejor? A o B? Ok. So, A, tengo sandwich, pero mucho pan. Y el pan es blanco. Tengo soda, que ya hablamos que no good, right? Y tengo papita. Son carbohidratos en el pan, carbohidratos en la papita, y carbohidratos en la soda. El B, tengo una ensaladita, ¿verdad? Que no me va a subir mucho. Y lo único de carbohidratos aquí, en verdad, el pan. Pero el marroncito, son mejores. Menos carbohidratos aquí. Ok? So, veis, como quiera, podemos añadir la mayoría de cosas que nos gusta, sino la porción que son bien importantes. So, en resumen. Usted puede demorar o prevenir la diabetes. Ok? Si ya tengo diabetes, puedo controlar la diabetes. ¿Verdad? Ya hablamos de las tres cositas importantes. Lo que como, mi actividad física, y mantener un peso saludable. Muy, muy importante. Ok? Queremos elegir carbohidratos que sean complejos, con mucha fibra, y evitar al azúcar añadida. Ok? Todo se puede comer en variedad y en porciones que son más saludables para nosotros. Ok? Queremos tomar el control, ¿verdad? Y hacer que, para que estén saludables, ¿verdad? No depender solamente de tomarme la medicina, aunque es muy importante. Y a mi médico. Tengo que tomarme mi medicina, si tengo mi medicina. Y a mi médico, preguntar cuando estoy en el médico, cómo está mi azúcar, ¿verdad? Cómo está mi promedio del azúcar, cómo está mi amo, no sé. ¿Qué puedo yo hacer diferente para asegurar que estoy saludable? Ok? Ok. Ahora, preguntitas. Gracias por su atención. Preguntitas. Creo que en el centro de Diana Jones tienen preguntas. Ok. Están a mute. Están ahorita mismo en mute. Tienen que quitar el mute. Están ahorita mismo en mute. Las olas de dieta y los azúcares del Esplenda, todo eso. Ok. Y también, por lo cristal que se usa para jugo. Ok. Ok. So, las olas de dieta contienen azúcar artificial. So, el azúcar de dieta no va a tener efecto en el azúcar. Aunque, si les soy honesta, hay un poquito de, pero no mucho, de evidencia que dice que cuando toma muchas cosas de dieta, la persona tiende a tener más, más, tiende a querer más azúcar. ¿Verdad? ¿Verdad? Pero no es, no es definitivo. Ok. So, yo prefiero que tome de vez en cuando, no siempre, mejor agua, más, ¿verdad? Pero de vez en cuando una solita de dieta es ok. ¿Verdad? También con los cristal light, igual, eso de azúcar artificial que no va a tener gran efecto en el azúcar. Pero hay alguna persona que piensa que si tomo muchas cosas de dieta, tiendo a, tiendo a tener más propensidad a querer cosas dulces. Pero si a mí no me pasa eso, yo tomo una soda de dieta de vez, vez en cuando, pero no pasa eso. Pero alguna persona piensa que, que pasa eso, que tiene más propensidad a comer cosas dulces. Otra preguntita. Están amigos, no le escucho. Me alzan las manitos si tienen preguntas, Isabel, que no la escucho. Si tienen preguntita, me hacen la manito para saber. Ok. Alguien que vaya a la computadora que no la escucho. Hi, um, Diana Jones, can someone unmute, please? No, no, no puedo ver. Llamen a la señora para que arregle la computadora. no veo ok ya la escucho una preguntita es si la miel de abeja también no es recomendable para endulzar la miel de abeja naturalmente es azúcar poquito es ok pero naturalmente la miel de abeja y azúcar va a subir también es azúcar los carbohidratos cuánto sería lo recomendable cuánto para ver en la etiqueta eso depende mucho de cada persona pero lo prometido vamos a decir de 45 por ahí máximo pero en verdad depende de cada persona la azúcar de dieta la esplenda eso es azúcar artificial mamita eso no va a tener gran efecto en su nivel de azúcar y la azúcar la azúcar morena sí la azúcar morena es azúcar regular lo que es menos procesada pero eso va a subir la azúcar oh ok si la azúcar morena la azúcar blanca eso va a subir la azúcar y la cristal y el polvo de cristal es que para hacer jugo eso que eso es con azúcar artificial eso no va a subir la azúcar ok gracias de nada y el pan negro el pan negro el pan negro el pan joey está bien pero una sola vez al día no dos y tres veces al día no lo importante cuánto como a la vez no necesariamente cuántas veces al día cuánto yo me como en una sentada si me como dos si me como dos slices de pan usualmente a una sentada está bien ajá pero añada la proteína ¿hay alguna otra pregunta? all right i think i think we're done with questions yeah no tienen más preguntas ¿verdad? pueden escribir en el chat también ok I have Norelli she says thank you very informative you're welcome thanks for coming gracias por su atención tenga buena tarde he says may and then she says may I please have a copy of the video oh yes it is in the YouTube we have our YouTube channel you can see the video on the YouTube channel Jesse do you know what's the YouTube channel yes 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 Gracias a todos por participar y en nuestra presentación tengan buen día esta presentación estará en nuestro YouTube channel voy a postearlo aquí en el chat si me da unos minutos y muchas gracias por asistir a nuestro programa. Gracias. 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 Muchas gracias por asistir a nuestro programa. Bye.